Hay gente aportando a mí, cuando me levanto, me levanto con más energía Yo no bebo genesis pero quiero un chin, este tema lo hice pa' to' mi enemy No cojo cotorra, yo te doy cotorra a ti, cero sentimiento es que dice mi ID Las personas solo te buscan por interés maní, si tú tienes tú eres mío y si no rodeo de ahí Siempre estoy haciendo lo que quiero a los géneros, no les gusta que digan que voy primero No creo un pana traicionero que solo a mí me buscan cuando yo tengo dinero Yo tengo el corazón de acero, le doy gracias a Dios por todas las bendiciones que tengo Como dice el tema siempre pienso en mi primero, ya yo paro a ti, vamos que con los traicioneros Tengo pila de gente aportando a mí, cuando me levanto, me levanto con más energía Yo no bebo genesis pero quiero un chin, este tema lo hice pa' to' mi enemy No cojo cotorra, yo te doy cotorra a ti, cero sentimiento es que dice mi ID Las personas solo te buscan por interés maní, si tú tienes tú eres mío y si tú tienes tú eres mío